Estamos en contacto con el delegado municipal de Villa Elvira, Sebastián Sueldo, que nos va a contar algunos detallecitos de lo que será esta fiesta del domingo. Que, bueno, ¿qué nos podés contar, Sebastián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenos días, gente. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Acá estamos organizando un poquito todo esto, este festejo de la localidad. Bueno, ¿no? 106 añitos. Sí, sí. ¿Nos contás un poquito qué va a poder disfrutar la gente este domingo? La gente se reparte en dos pedacitos, digamos, el evento o el festejo de la localidad. En primera instancia hacemos un desfile cívico-militar en donde invitamos a todas las instituciones de Villa Elvira a participar. Clubes de fútbol, colegios, ONG, iglesia, Boy Scout, todo el conjunto de la sociedad que quiera participar. El desfile va a participar viene a las 11 de la mañana. El desfile va a ser de 7 y 72 a 7 y 80. Y ahí vamos a poder armar un palco donde van a estar las autoridades, el intendente y todos los invitados. Donde van a desfilar primero todos los civiles. Luego viene la parte militar, que van a enfilar los tanques de regimiento de Infantería 7, con todas sus dependencias. Y cierra el desfile las agrupaciones tradicionalistas. Estado. Una vez terminado ese evento, se libera la calle, se retira el palco y nos trasladamos para la calle 10 y 82, que es un parque grande dentro del barrio Monasterio. Donde va a haber dos bandas locales haciendo show, musical, un poco de rock. Va a haber una feria artesanal en torno al predio, donde la familia va a poder comprar comidas artesanales, algunas cositas esas que hacen los artesanos, que venden manualidades y demás. Y a las 17 va a estar cerrando Dreadmarie, o Dreadmarie, como más depende de cómo se pronuncie. Cada una la pronuncia diferente. A esa hora va a estar cerrando Dreadmarie, el show de las fiestas de la localidad. Bueno, bárbaro. No sé si... Bueno, va a estar organizado, va a participar la policía, el control urbano, la patrulla de prevención, va a estar salud. Van a estar todos los estamentos, las instituciones. Y todo el que quiera participar tiene que venir a arrimarse a la delegación que queda en el 82-78 y proponer que tiene, si quiere desfilar, si quiere ayudar en la organización. Bueno, la idea es pasar un día en familia y en paz. Un festejo abierto. Un festejo abierto, tranquilo, que participen mucho las familias. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, ya está presentado. Están invitados ustedes también. Muchas gracias, muy amables. Y bueno, será un punto más de esta agenda de fin de semana para la Ciudad de La Plata con este 106 aniversario de Villa Elvira. Nuevamente, muchas gracias y que salga... No, a ustedes por darme la oportunidad de contarles en qué consiste el festejo de la localidad. Muchas gracias. No, no de nada. Muchas gracias por haber participado de este programa. Chau, chau.